Todo el que ande piseando en esta noche, todo el que ande contento, pegan su brinco tontote que no se oye. Ahora recibe con el de arriba, pero el de más arriba, con el tono bajo de brazo me he hecho mis brazos y me ven amigo. Ahora recibe con el de arriba, pero el de más arriba, con el tono bajo de brazo me he hecho mis brazos y me ven amigo. Ahora recibe con el de arriba, pero el de más arriba, con el tono bajo de brazo me he hecho mis brazos y 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 me he hecho mis brazos. Ahora recibe con el de más arriba, pero el de más arriba, con el tono bajo de brazo me he hecho mis brazos y 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 me he hecho mis brazos. y estando certero se llama la cumbrecita